La ciudad caliente y el asfalto gris El semáforo que corta estás allí Y una mazo tan distinta, un sueño, una visión El colectivo me toca la pasión Y son tus ojos, me provocan, me chocan, te soñé Cruzabas con el pelo suelo, el semáforo amarillo Bailabas con el viento y te soñé Y te soñé Y ya no sé qué me pasó después Solo miré, te desnudé la piel Haciendo estrellas, te vi en el segundo que te soñé Y te miré Hicimos el amor con furia lentamente Tus ojos y los míos Chocaron tan de frente Que se detuvo el tiempo entre tu pelo suelo y te soñé En medio de la gran locura sale el sol Y tu sonrisa dulce se quedó en mi piel El semáforo verde, las bocinas, la gente La calle vacía desperté de repente Con tu perfume flotando en el viento Yo me fui yendo lento Casi detuvo el tiempo Solo tu pelo suelo Perdido sea lo lejos Te soñé Y te soñé Y te soñé Y ya no sé qué me pasó después Solo miré, te desnudé la piel Te la secuestré Hiciste mía en el segundo que te soñé Y te soñé Y te miré Hicimos el amor con furia lentamente Tus ojos y los míos Chocaron tan de frente Que se detuvo el tiempo entre tu pelo suelo y te soñé No sé No sé qué fue Y te soñé Y ya no sé qué me pasó después Solo miré, te desnudé la piel La secuestré, hiciste mía en el segundo que te soñé Y te miré Y te miré Hicimos el amor con furia lentamente Tus ojos y los míos Chocaron tan de frente Que se detuvo el tiempo entre tu pelo suelo y te soñé No sé qué fue No sé qué fue Dice el amor No sé qué fue Solo soy No sé qué fue No sé qué fue Solo soy Te vi mi beso, hace dos segundos, soy hombre entero.